La Política en Tus Manos La Política en Tus Manos ¿Pablo o Pablito? Pablito ¿Más conocido como Pablito? Sí, sí, Pablito Bueno, Pablo ¿Cómo les va? Muy bien Gracias por la visita Por favor, ustedes, gracias por la invitación Y siempre es un gusto poder compartir una buena charla Y un rato con los amigos de los medios Pablo, a casi dos semanas ya de las elecciones Ya además en frío, ¿qué análisis hacemos de los resultados? ¿Cambió un poco lo que se pensaba en esta semana? No, creo que dimos el primer paso Nosotros convocábamos durante toda la campaña a la gente A las personas, a los vecinos de Posadas A que nos den una mano para dar el primer paso en el cambio Creo que eso se efectivizó en la elección del 22 de octubre Los posadeños en masa o una importante mayoría Decidieron dar el primer paso del cambio Y nos permiten a cuatro representantes De los cuatro sublemas que hemos encabezado una lista Dentro del espacio Cambiemos a tener la posibilidad de estar dentro del Consejo Deliberante A partir del 10 de diciembre Así que nos esperan grandes desafíos Porque creo que los vecinos nos dieron una enorme responsabilidad Y debemos hacer las cosas de la mejor manera posible Para no herir, digamos, a las personas Que de alguna manera eligieron el cambio en Posadas Es un primer paso El paso importante es del 2019 Eso te iba a decir Reciente te hice en broma ¿Cuándo era la fiesta para celebrar estas elecciones? Me dijiste que la fiesta va a ser recién en 2019 Sí, yo creo que no hay nada para festejar en este momento Es un primer paso importante Que ha dado Cambiemos Principalmente en Posadas Falta mucho en la provincia de Misiones Pero es un paso importante Que más que festejo Nos obliga a trabajar con mucha responsabilidad Sin personalismos Sin mezquindades Tratando de abordar acuerdos Olvidándonos un poco de las banderías políticas O de los límites que a veces Nos ponemos nosotros mismos Y que nos impiden construir políticas de Estado Nuestro trabajo para adelante Creo que debe ser ese Acercar, convocar Trabajar muy fuerte Para que el cambio se dé No solamente en Posadas Sino en toda la provincia de Misiones Desde la renovación Ya se habló de buscar consensos también Y se habló de la gobernabilidad de los A ¿Cómo te imaginabas Que va a ser el trabajo del 10 de diciembre? No, yo creo que la gobernabilidad de los A Nunca estuvo en riesgo, digamos No al menos por los concejales Puede haber algún riesgo Por falta de gestión propia Y que la gente de hecho La demostró en esta elección Pero por parte de los concejales Creo que nunca hubo ningún riesgo A la gestión de Joaquín Al menos yo no he visto Más allá de alguna pelea mediática Entre el Consejo Y el Intendente Que realmente haya habido Alguna propuesta concreta Que significaba Poner en riesgo la gobernabilidad Le aprobaron los presupuestos En los temas importantes Realmente no ha habido oposición En los dos años En estos dos años De esta aparente pelea, digamos Y creo que tampoco la debe haber Para adelante Nosotros vamos a trabajar En tratar de darle las herramientas Que necesita el Intendente Para gobernar Y en marcar las diferencias De aquellas cuestiones Que creemos que están mal Así que en esos temas Claramente vamos a A marcar una diferencia fuerte Pero también esperamos La convocatoria La posibilidad de la reunión Con Joaquín Con el Intendente Creo que debe haber Un ida y vuelta constante Y me parece que eso es importante Supongo que en estos días Va a convocar a los concejales Que han sido electos Para tener alguna charla Yo si fuera Intendente lo haría Pero bueno Hay que esperar también Esas etapas Y otro tema importante Va a ser Quien va a ser el presidente Del consejo La semana pasada Con nosotros Maxi Florindo Decía que para él Tiene que ser renovador No sé cuál será tu postura Si vas a llevar Alguna postura Para el bloque A ver La presidencia del consejo Me parece que es un problema De la política O de los políticos El común de la gente No está interesada En saber quién es el presidente Porque creo que no le cambia Para nada la vida Respecto a lo específico Todo indica que Vamos a estar 7 a 7 De la lógica No ha habido otras conversaciones Así que De ese 7 a 7 Preside el de mayor edad Que por el momento Es Pato Almedo Y que A las dos o terceras oportunidades Que ese empate Se dé en la sesión Me parece que va Va a quedar en claro Que el presidente Si bien eso es parte De una conversación Que hay que tener Va a ser el frente renovador Digamos Yo no veo oposición Por lo cual No lo puedo hacer Si Cambiemos Tiene la posibilidad De pelear la presidencia Del consejo Y no tengo ninguna duda Que vamos a Hacer todo lo posible Para que el presidente Del consejo Pueda hacerle Cambiemos Pero eso También tiene que ver Con los acuerdos internos Que hay que abordar Dentro del bloque Como no es una cuestión Al menos para mí hoy No es una cuestión Prioritaria de la discusión Me parece que cometemos Un error muy grave Si al otro día De la elección Nos aventuramos Con próximas candidaturas O incluso Nos aventuramos Con empezar a discutir Quien va a ser El presidente del consejo No creo que para eso Nos haya elegido la gente Claro Ni siquiera fueron Ni siquiera asumieron Todavía la banca Ni siquiera asumimos Claro Entonces digo La pucha Ni es un Hay que ser cautelosos Y respetuosos Por sobre todas las cosas De la voluntad De la gente Que nos eligió ¿Por qué crees Que a Cambiemos Le fue tan bien Acá en Posadas? Más allá de que La renovación Siempre le costó ¿Cuál es el análisis? Yo creo que hay un combo Digamos Un poco de la ola nacional Que tiene que ver También con la penetración Que tienen las medidas Nacionales en Posadas Y un factor importante Ha sido también La gestión municipal Que en todos los barrios Es muy criticada Y de hecho En estos días Con la falta De recolección de basura Me parece que se ve Es como la frutilla Que faltaba Para demostrar Que hay temas Que en la ciudad No se discuten Yo veo O me imagino En la cabeza Como que En Posadas Lo que está ocurriendo En estos dos años Es que Se están escondiendo Todos los problemas Abajo del alfombro Y en algún momento Alguien viene Levanta el alfombro Y se va a encontrar Con todos los problemas Bueno Es un poco Lo que uno está viendo En estos días Por eso Cada día Va reventando En distintos lugares Cada área Y a uno Lo preocupa Digamos O le da ganas De asumir Ya para poder ver Cómo colabora Para decir Bueno A ver Esto Hay que meter mano Hay que ayudar Para que esto Se mejore De alguna manera ¿Cómo se trabaja Desde el consejo En algunos temas Que son más Más que nada Ejecutivos Sí Bueno Pero A ver Hoy por ejemplo Las cuestiones salariales Se pueden discutir En el ámbito del consejo Porque el presupuesto De hecho Se discute En el consejo Lo aprueba El consejo deliberante Hay temas Que En los 12 años De kirchnerismo Como que nos olvidamos Porque los consejos O los ámbitos Legislativos Pasaron a ser Como escribanías Pero en realidad Las discusiones De fondo Se dan En el ámbito Del consejo deliberante Así que Cuestiones salariales Esos temas Me parece Que hay que Empezar A generar En ese ámbito Donde hay Representación Diversa La posibilidad De que también Los sindicatos O el sindicato Se pueda acercar Y pueda Morar No es solamente Una cuestión Creo yo Específicamente Salarial Ni tampoco Podemos pensar Que está bien Que todos los vecinos De posadas Estén de rehén De que el sindicato Decida o no Levantar una medida De fuerza Y mientras tanto La ciudad Se llena De basura Creo que hay que Buscar un punto De equilibrio No hay que Aprovecharse En estas situaciones Para sacarle Ventaja Al intendente Porque creo Que no ganamos Nada Y lo importante Es que gane La ciudad Para eso Si el intendente No se anima O no quiere Sentarse Con las partes El consejo Puede servir De facilitador Los concejales Como para Generar Un lugar O un espacio Donde se discutan De manera De fondo Al menos De estas cuestiones Bueno El intendente También habla De que el presupuesto Del consejo Afecta mucho A los recursos Que pueda tener El municipio Como para Que van adelante Algunas tareas Sin dudas Ahora van a Aparentemente Van a conducir El consejo Y esperemos Que hagan las cosas De una manera distinta Van a tener La oportunidad De demostrar De que Lo pueden hacer De otra manera ¿Te parece Que habría que Analizar el presupuesto Una vez que asuman Ustedes Que se apruebe Ahora Que va a comenzar A discutirse Estas semanas Las próximas semanas Bueno En principio Nosotros no vamos A discutir Algo para atrás Porque Hay que ver Si los concejales Si esta conformación Del consejo Aprueba Definitivamente El presupuesto O queda Para sesiones Extraordinarias Después del 10 de diciembre Ese es un tema Que la verdad No tengo conocimiento Hoy Si Está en los planes A aprobar Con esta conformación O se va a esperar Una nueva conformación Del consejo Deliberante Lo veremos En el transcurso Del tiempo Y con Los compañeros Del bloque Que se van a ir Ahora Bueno Martín va a seguir ¿No es cierto? Pero Pepe por ejemplo ¿Le hablaron de temas Que van a darle continuidad O van a intentar Dar continuidad Dentro del trabajo Legislativo? Sí Bueno Yo provengo De un partido Vengo De la Unión Cívica Caracal Nosotros hay temas Que hace años Que Bueno El tema La ley de lema Es curioso Uno de los sublemas Que salió Creo que cuarto Quinto Metió dos concejales ¿Qué es el de la ley de lema? El de la ley de lema ¿Por qué? Por el tema La ley de lema Exactamente Porque en la mayoría Fue el sublema Que mayor voto sacó Dentro de la renovación Digamos En ese caso Al menos dentro Del partido gobernante El intendente Tuvo el mayor apoyo Claro Y le permitió sumar Un concejal más Y le permitió sumar Un concejal más Y quedar en un equilibrio Que si bien Electoralmente Probablemente No tuvo El acompañamiento querido Por parte De toda la población Le permite Si recuperar Espacios Dentro del ámbito Del consejo deliberante Así que Desde ese lugar Al menos Si el intendente Ha tenido Un reconocimiento Al menos De la gente Que acompaña Ese espacio político Bueno La ley de lema Es un tema La ley de lema Es un tema Yo cuando fui concejal En la primera etapa Peleamos fuerte No contra la ley Porque claramente Es una ley Que no podemos Desde el consejo deliberante Derogarla Eso hay que derogarla A través de otra ley Lo que si podemos En el consejo deliberante Es establecer Un régimen Electoral Municipal Nosotros lo propusimos En el 2012 Y lo vamos a proponer En esta ocasión Creo que con mayor Acompañamiento Porque Si hay algo Que en cambio Estamos convencidos Al menos la mayoría De los que conformamos El bloque Es que Tenemos que hacer Todos los esfuerzos Para terminar Con la ley de lema Y si pudiéramos Incluir En posadas La posibilidad Del voto electrónico Aún mejor todavía Porque está claro Que el posadeño No quiere ir más A votar Con la boleta De papel Y con todos los problemas Que genera Nuestro sistema Arcaico Electoral Pablo, la última ¿Con qué posadas Te encontraste En estos meses De campaña? Y una posada dolorosa De una posada Que duele Una posada Que no discute Los temas centrales Que los principales Problemas de la ciudad Se dejan para después A veces por falta De gestión Y otras veces Por falta de convocar A los mejores Profesionales O a personas Entendidas En cada uno De los temas Quisiéramos cambiar eso Y vamos a poner De nuestra parte Todo lo que podamos Para convocar A las personas A todos los que quieran Y tengan un buen Proyecto de ciudad Para que sumen A que posadas Estén mejor Gracias por la visita A ustedes Muchas gracias Segundo bloque De la política En tus manos Ahora recibimos A la última Diputada provincial Que ingresó A la legislatura Misionera Estamos con Juliana Perini Del partido Agrario y Social La diputada Provincial más joven Va a ser también Sí, sí Juliana Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias por la visita No, gracias a ustedes Bueno, contanos Cómo sigue esto ahora Ustedes ya tenían Claro que la banca Le correspondía Al país, ¿no es cierto? Sí ¿Cómo fue? ¿Dónde fue que hubo Una falta de votos? ¿Cómo fue que recuperaron Esos votos? Sí, mirá Tuvimos muchos problemas Con el tema De fiscalizaciones Nosotros, ¿no? Ese día En el escrutinio final Nos estuvimos dando cuenta En eso, ¿no? Bueno, que el día de mañana Vamos a enfocarnos más Hubo lugares Donde las planillas Aparecían cero Que estaban cero votos Nuestro Y bueno, y después Empezamos abriendo las urnas Peleando Para que abran las urnas ¿En qué lugares? Soberio y San Vicente Son las que más pasaron Sí Que son bastiones Del partido Que son de más Tenemos siempre Nuestros votos Entonces, es muy raro Ver una realidad Cero Ajá Entonces, bueno Ahí peleábamos Para abrir las urnas Porque no coincidían Con los otros Fiscales Los otros que tenían Los otros fiscales de mesa Así que bueno Abríamos Y algunas tenían 34 Otras 42 Por ejemplo, el jueves Nosotros recuperamos El jueves que yo estuve Yo vine acá Estuvimos en San Vicente Y Soberio Que nos enfocamos En esos dos municipios Y más de 180 votos Recuperamos Solo en esa mañana Y el día anterior También se había recuperado Como 200 votos Así que la verdad que Fue muchísimo De lo que se recuperó ¿Y cuál fue la diferencia Final con el Con Cambiemos? La diferencia final Fue 97 votos 9-7 97, sí Ah, eh Cuando comenzó El escrutinio Martín Sereno Nos decía que eran Él decía 33 votos Más o menos Sí Cuando empezó Era 33 35 Ahí estábamos Y bueno Después se fue descontando Porque nosotros Íbamos sumando Pero después tuvieron Que abrir las urnas La última urna Que salió fue Las Fuerzas Armadas Y ahí fue donde Nos jugó muchísimo En contra Porque ellos llegaron A 174 votos Nos decambiemos La renovación 74 Y nosotros 14 Entonces ahí fue donde Más descontamos votos ¿Y cómo sigue Ahora que ya estás Bueno, falta poco Para ser electa Ya tenés armado Tu equipo ¿Te sorprendió esto? ¿Pensabas que el país Podía tener una Una elección Como la que tuvo finalmente? No, la verdad que nosotros Pensábamos que íbamos a llegar Lo que sí nos sorprendió Es estar peleando Tanto estos últimos días Porque fue Fue muy feo Toda esta semana Fue muchos nervios Mucho todo Mucha ansiedad Y bueno Y por suerte Salió todo bien Y la peleamos Y ganamos Pero la verdad Que es todo nuevo Para mí Hoy estoy viniendo a Posadas Me voy a quedar Un par de días acá Para organizarme un poco Para ir viendo Cuáles van a ser Mis actividades acá Tengo que ir a la Cámara Organizarme también Y bueno Empezar con todo El 10 de diciembre Contanos, Juliana ¿Sos presidenta Del Rotary Doberá? Me dijiste Sí, soy presidenta Del Rotary Doberá La más joven También es la única mujer Siempre me toca Esas dos cualidades Y sí, la verdad que sí Este es mi periodo todavía No voy a dejar de lado Rotary Sigo enfocada en eso Justamente por eso Yo tuve reunión Y vine hoy Así que sí Soy Doberá justamente Trabajo en el hospital Samigda ya Estudié estadísticas Estoy por rendir ahora Tengo que presentar ahora Mi tesis Estoy presentando Así que bueno Eso es más o menos Tengo 26 años Como ya dijiste Y O sea que siempre trabajando En la parte social Digamos Siempre me enfoqué mucho En la parte social Siempre Siempre me involucré Mucho en eso Tanto como Rotary En techo Siempre me gustó mucho Esa parte Y esa es la que me quiero Enfocarnos Más que nada ahora En el tema de salud Y en el tema de juventud ¿Y cómo ves esto De que si no estás joven Vas a ser diputada? Y muchos me preguntan lo mismo Pero la verdad que yo creo Que a veces la edad No define No define las ganas De trabajar Nosotros tenemos muchísimas Muchísimas fuerzas Muchísimas fuerzas Tenemos un grupo Muy lindo en Oberá La verdad que somos Más o menos Entre 50 60 chicos Que estamos Todo el día juntos Hablando Y viendo Dónde podemos ayudar Nos enfocamos mucho En los problemas De los barrios Estamos mucho Con la gente Y la verdad que Es re bien Me siento muy apoyada Por ellos Y creo que vamos Creo no Vamos a poder lograrlo Y durante la campaña Bueno, sos de Oberá Trabajaste mucho Supongo en la zona centro ¿Pudiste recorrer Otra parte de la provincia En la campaña? Sí, sí, sí También recorrí ¿Y con qué provincia Te encontraste? ¿Con qué misiones Te encontraste? Y la verdad que yo Siempre recorrí igual No soy una persona Externa a las realidades Tengo a Cacho Bárbaro Que siempre me llevó Por todos lados Siempre me llevó A San Vicente Siempre me llevó Al Soberio, Aurora Él es allá Él trabajó Toda su vida allá Entonces yo también Estuve mucho tiempo allá Con él Cuando él era maestro Y bueno, la verdad que Está cada vez peor Yo lo que siempre veo Son los temas De los hospitales Está muy complicado El tema del hospital De San Vicente Que es una vergüenza La verdad que es una vergüenza Cómo la gente No puede tener Una atención mínima De salud, ¿no? Así que en eso Me voy a enfocar muchísimo ¿Cómo qué? Por ejemplo ¿Atención mínima en qué? Atención mínima De que no tenés un médico Vos podés ir a una guardia No hay médicos No hay atención No hay medicamentos No hay nada Tienen de todo para el lado de Oberá ¿No es cierto? Sí, totalmente Nosotros tenemos Todos los casos Están en Oberá Y lo mismo está pasando En San Javier Que en San Javier Y eso están Todos están naciendo Más que nada en El Dorado No tienen La verdad que no Que está muy fea La situación de los hospitales La idea por ahí Que ni O me parece que Cacho Lo decía Que ni siquiera Los nacimientos Se dan en esos hospitales No, por eso Por eso digo O sea, directamente No nace gente En ese No nace en ese pueblo ¿No? Sino que tienen que ir A otro más cercano O al que O al que mejor Tienen servicio de salud ¿Y sobre la cámara ¿Qué estuviste estudiando? Y Yo fui muchas sesiones O sea Entiendo bastante De la cámara Como digo No soy una persona ajena A todo esto Pero bueno Me voy a tener que enfocar Ya me pasaron ahora Justamente ayer Me pasaron el listado De las comisiones Que tengo que elegir Son tres comisiones Que uno tiene que elegir Como diputado Y bueno Como siempre dije Me voy a enfocar En lo que es salud pública En la salud Y en la juventud Así que ya Ya elegí esas comisiones Y mañana tengo que ir A llevar los papeles ¿Ya estás pensando En algún proyecto En especial para presentar? ¿Algo que sea prioritario Para vos? Yo creo que Un centro de rehabilitación En Ogerá Que ya tenemos el lugar Un centro de rehabilitación Enfocado en el tema De drogadicción ¿No? Que es lo que más me está Preocupando hoy en día Entonces quiero enfocarme La seguridad De que él va a seguir Por tu trabajo Sí, sí Ya voy a volver Está bueno que haya gente joven También Vas a estar vos Vas a estar Pepe Que tiene un poco más de años Pero también es joven Sí, sí Totalmente Y aparte Siempre vamos a estar enfocados En la Más o menos En el mismo rango ¿No? Lo mismo con Con los de la renovación Siempre hay que tener Buena onda entre nosotros Porque eso Y también la renovación Tiene muchos chicos Que asumieron sobre todo En 2015 Ajá Eso también es la clave ¿No? Tener buena relación con todo Y trabajar juntos Para la provincia Gracias Yulana No, gracias